Yo voté no a la guerra, y votaré sí a la convivencia. Yo voté por un empleo estable, y votaré por una vivienda que pueda pagar. Yo voté por la educación de mis hijos, y votaré por su salud. Yo voté para mejorar mi pensión, y votaré para que alguien me cuide cuando lo necesite. Yo voté por la igualdad, y votaré para que haya aún más igualdad. Yo voté por la verdad, y votaré contra la mentira. Yo voté para mejorar, y votaré para que mi pueblo mejore. Yo voté a los socialistas, y votaré a los socialistas. Hace tres años los ciudadanos confiaron en nosotros para trabajar por la paz, para alcanzar nuevos derechos, para que el progreso económico beneficie a todos, y para gobernar diciendo la verdad. Y lo estamos cumpliendo. Ahora es el momento de votar en los municipios y en las comunidades autónomas. Votar por una convivencia libre y segura, por una sanidad pública de calidad, por la igualdad de oportunidades en la educación, por la posibilidad de una vivienda que puedas pagar, por cuidar nuestras ciudades y nuestro medio ambiente para preservar el futuro. Te pido que el día 27, votes a un alcalde socialista para tu municipio, y a un gobierno socialista para tu comunidad. Porque los socialistas estamos de tu lado. Porque confiamos en esta España de hoy y en la de mañana. Y todos juntos podremos hacer más para seguir mejorando.